... ...hoy sobrevolamos la comarca Comunidad de Calatayud... ...nuestro destino, la Sierra de Pardos... ...la localidad de Abanto será el punto de partida... ...de Nuestra Ruta... ...y el despoblado de Pardos, la meta final... ...bosques de pino de repoblación y carrascales... ...tapizan esta sierra zaragozana... ...perteneciente al sistema ibérico... ...de camino al despoblado de Pardos nos encontramos con la ermita de San Antón... ...un pequeño templo de paredes blancas situado sobre un cerro desnudo... ...en uno de los valles de la sierra se encuentra Pardos... ...i can see myself coming... ...i just wanna feel real love... ...feel the home that I live in... ...cause I got too much life... ...running through my veins... ...going to waste... ...and I need to feel real love... ...los últimos habitantes de esta pedanía de Abanto... ...se fueron en 1970... ...medio centenar de casas en ruinas... ...resisten desde entonces a duras penas... ...el paso del tiempo... ...lo cierto es que no es el mejor lugar para pasear... ...ya que estas viejas paredes amenazan con derrumbarse en cualquier momento... ...pero sin duda... ...Pardos tiene un encanto especial... ...además... ...su fuente ha sido restaurada en fecha reciente... ...lo que nos queda claro... ...es que es un rincón desconocido para descubrir... ...y disfrutar... ...sin ninguna prisa... ... libraries... ... corpse... ...cub kepada Godami...